hola hoy vamos a aprender a tocar merengue en las congas en sólo un minuto iniciamos a este se le llama quinto y a este se le llama dúo existen golpe abierto y golpe cerrado o seco y lo vamos a dividir en dos partes parte número uno y si pueden observar solamente estamos utilizando golpes abiertos parte número dos golpe cerrado golpe abierto dos golpes cerrados y uno abierto sonaría así un poco más rápido y si unimos ambas partes sonaría así para continuar aprendiendo te pido que te suscribas a cover tutoriales y más repito cover tutoriales y más hasta luego